... Realmente cuando yo vine aquí fue todo por primera vez, no sabría decirle que... Septiembre de 1975 Hola, ¿cómo les va? ¿Qué más? ¿Qué más de bueno? Mucho gusto ¿Qué más? Hola, ¿qué más de bueno? Mucha música, ¿ok? ¿Cómo les va? ¿Y qué? Oye, es que estamos haciendo una investigación en nuestra organización Queremos conocer más sobre nuestra identidad Entonces yo vengo a ver si tú me colaboras en una charlita que vamos a tener sobre la chirimía ¿Qué es la chirimía? La chirimía básicamente es una agrupación musical que recoge todos los aires puertos de nuestra tierra y otras regiones ¿Cuál es el origen, chau, de la chirimía? ¿Y cuánto hace que, desde cuándo llegó acá el chocó? Sí, la chirimía, o sea, antes de la chirimía hay algunos ensayos del hombre chocuano en cuanto a la música El hombre chocuano solamente cantaba y hacía percusión Más adelante llegan los españoles con las bandas militares y traen lo que es el clarinete Traen lo que son las trompetas, lo que son los platillos, que no contamos, que es el redoblante Entonces nosotros, a través de ese proceso que se fue dando, incursionamos en la música instrumental ¿Cuáles son los ritmos típicos, pues, de acá? En los auténticos tenemos el curulado, tenemos el tamborito, tenemos el maizallé, etc. Y la mayoría de los que más mostramos al interior del país son aires europeos Pero que nosotros ya los podemos hacer que las militares son propias Como es la jota, la anza, la contra anza, el postroz, el estroz, etc. Chau, en lo que tú has alcanzado a apreciar de todo el aldar de esto de la chirimía ¿Qué crees tú que es? ¿Qué significa la chirimía para la gente negra, para la gente chocuana? Sí, como en todo asentamiento humano de todo grupo de personas Hay unos entes culturales que me identifican Para todo el chocuano en la actualidad, lo que me identifica y a nivel nacional internacional es la chirimía O sea, nuestra ocupación musical auténtica es la chirimía ¿Y el sonido no ha cambiado para nada? No, no es mucho la diferencia Háganos, hay una muertica, amigo Se necesitaba que la gente de afuera, que el gobierno Conociera y se diera de cuenta que nosotros estábamos pidiendo No era porque nos daba la gana, sino que acá... Nuestro mundo mágico divino recoge toda esa parte Que de pronto las personas fuera de nosotros no alcanzan a observar, a sentir Pero que si ya uno se mete dentro de todo esto Dentro del mundo de nosotros Alcanza a percibir Mucho de la magia y lo divino que hay entre nosotros En lo mágico entra ya la parte de la música Entra la parte de la medicina tradicional Los alabados, los chihuahuas, todo ese mundo...